Aunque es poca la información que poseen algunos benitojuarenses sobre el tema de la trata de personas, la mayoría está consciente del peligro al que están expuestos las niñas, niños y jóvenes. Realmente nadie hace nada al respecto. ¿Por qué piensas esto? Porque lo estamos viendo diariamente en los periódicos, en las noticias en general. Aunque se hable mucho del tema, nadie hace nada al respecto. Desafortunadamente así es. El gobierno debe de estar más al pendiente para que ya no haya nada de eso, de trata de blancas. Porque ahora sí que no te puedes descuidar de los niños porque en cualquier momento te lo pueden agarrar. La gente que se dedica a hacer maldad viene de esa misma gente. Hay mucha gente que no tiene lugar donde vivir y pues en vez de buscar un trabajo se ponen a robar y ya de ahí se ponen con los vices y ya de ahí viene el abuso sexual. Y ya de menores, ya para tapar a grandes. Asimismo, algunos otros expresaron su opinión acerca de la vulnerabilidad de los infantes y jóvenes para ser víctimas de secuestro. A los niños sí es fácil porque nada más con cualquier cosita ya los engaña y sí se van. ¿Y a los jóvenes? A los jóvenes también porque les ofrecen cosas a veces que ellos, o sea, por medio de que los van conociendo se hacen como amigos de ellos y ya por ese medio ya saben más o menos qué es con qué engañarlos o por falta de que en su casa también no hay la comunicación. Aquí en Cancún realmente no es algo que se toque mucho el tema. Mayormente he visto en la región norte de México que ese es el problema. Pero independientemente de eso yo pienso que la información se les debe dar desde la casa y en las escuelas para que pudiesen estar los pequeños a temprana hora alerta con respecto a eso. Súper fácil, ¿no? Porque pues ellos no tienen ni la menor idea. Ellos tienen la mente inocente y pues no sé. ¿Y con los jóvenes qué tan fácil crees o de qué manera crees que puedan ser engañados? Bueno, pues ellos ya tienen como que más conciencia, ¿no? Igual está mal porque son menores, pero pues ellos ya saben más a lo que... O sea, si los engañan, pues ellos ya son más conscientes, ¿no? A un niño chiquito, a uno ya grande, pues ya... Igual está mal, pero pues ya son más conscientes. En la cámara, Javier Valladares, para Notivisión, Lindagua.